No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado ni un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, no, no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, no, no Salud cariño Porque mañana siempre exista la alegría De este amor que noche y día nos tememos tú y yo Salud mi vida Que se conserven frescas nuestras emociones Y no existan ilusiones que lleguemos a perder Salud, salud querida Porque en las noches tú que eres adorable Seas fuente inagotable De mi dicha y mi pasión Salud, salud cariño Salud querida Por todo lo que nos damos Por lo que a diario soñamos Una y mil veces Salud